Este es uno de los libros más personales, es de alguna manera una coda, una continuación de tu historia de la lectura, pero es tu mundo privado, tu biblioteca personal, es un libro que fue publicado en el 2008, creo fue escrito en inglés, y cuando Alberto Mangel estaba lejos de imaginar que iba a estar al frente de la Biblioteca Nacional, que es nuestro gran reservorio. Entonces creo que esa vibración es bien interesante. Es además un libro que tiene en común con uno anterior, que es la historia natural de la curiosidad, creo que está muy motivado por la curiosidad, es un libro que salió hace un año y que a mí me gusta mucho, y que yo leo como parte de un clima de época también, de un clima, no sé si de despedida, pero sí de paso a otra escena, a otro futuro de los libros. Otro de los libros últimos que has sacado es El viajero, la torre... ¿Despedida nunca? Claro que no, es verdad. Me hace gracia que hables de la vida incierta de los CDs. ¿No? Creo que cuando hablas del Doomsday Book, se pregunta, bueno, ¿van a perdurar los CDs? Bueno, se lo preguntaba hace 10 años y ya no existen, prácticamente nadie los usa. Así que el libro resiste mucho más que las nuevas tecnologías y eso es evidente, visible y palpable. Entonces, yo quisiera describir mínimamente, antes de hacer algunas observaciones bien concretas y empezar con las preguntas, falta muy poquito, ese clima de época yo lo completo con... O sea, es un clima de angustia acerca del futuro del libro, de alguna manera, acerca de... No sé si tanto del futuro del libro como de la continuidad de los lectores. Son dos cuestiones distintas. A mí no me angustia para nada el futuro del libro, el libro va a durar, pero quizás nosotros no duraremos. Nos han dado los científicos una fecha límite que si no cambiamos las cosas, la especie humana va a desaparecer. Si desaparece la especie humana, no sé si las hormigas van a leer. ¿Vos decís que los libros van a quedar como ruinas de papel, como esa que encontraste de Pompeya calcinada en la lava? Sí, exactamente. Yo creo que... Bueno, hay unas pocas cosas que hemos inventado que son perfectas. La rueda, el cuchillo. No se puede hacer un cuchillo que no sea filoso, una rueda que sea cuadrada. Y el libro, el códex. Es un objeto perfecto. Es portátil, interactivo, resiste al tiempo, nos permite conversar con los muertos, elimina el espacio y el tiempo porque no necesita estar el autor presente. De manera que es un objeto perfecto. Entonces, va a perdurar. Obviamente, como cualquier invento, tiene distintas encarnaciones. Una de ellas es en la tecnología electrónica. Pero no hablemos de eso excesivamente, pero es simplemente decir, el soporte del texto cambia el texto. Entonces, nosotros tenemos que elegir si queremos leer en un libro impreso, un manuscrito, una pantalla y no sé qué otra tecnología inventaremos el año que viene. Esta fe tuya, creo que en parte, supongo, sospecho, viene de tu tarea cuando edificaste tu biblioteca, que es un momento muy hermoso del libro porque el tema del espacio y del ámbito del libro es algo que te preocupa mucho y es muy central. El libro, para que se den una idea, porque la mayoría seguramente no lo ha leído todavía, lo recomiendo mucho, está organizado, despliega la metáfora de la biblioteca, o sea, la biblioteca es una metáfora del universo y de todo. Entonces, es la biblioteca como espacio, la biblioteca como forma, la biblioteca como orden, la biblioteca como mito. Las distintas acepciones, podríamos decir, o los distintos ámbitos que son tocados por la biblioteca como un todo que se debe organizar y del que se debe disponer. Entonces, tu biblioteca personal ha sido un lugar muy particular, es muy hermoso como lo contás y quisiera que lo compartieras. Yo creo que podría contar mi vida a través de las bibliotecas que he tenido, empezando con la primera biblioteca que recuerdo, tenía 4 o 5 años en la embajada en Israel y ordenaba mis libros, a veces por tamaño, a veces por color, pero la recuerdo muy bien, esa biblioteca, e incluso tengo algunos ejemplares que se remontan a esa biblioteca. A través de mi vida he tenido muchas bibliotecas, a veces mías, sobre todo mías, otras veces compartidas, una biblioteca de un colegio, una biblioteca pública, pero no me siento cómodo como lector en una biblioteca pública porque quiero poseer el libro, quiero escribir en el libro, quiero llevármelo a casa, lo cual no se puede hacer en una biblioteca pública. Pero, vamos a ver, cuando yo escribí una historia de la lectura hace muchos años, obviamente uno de los aspectos de la lectura, de lo que es un lector, es definido a través de la biblioteca, el lugar donde guardamos los libros y que nos refleja. Pero yo sentí, después de terminado el libro, que había mucho más que explorar, sobre todo por el carácter simbólico que tiene en una biblioteca personal, que es nuestra autobiografía, y si es pública, es la autobiografía del país en el que se encuentra. Ahora bien, como dijo Matilde, decidí dividir el libro en distintos aspectos, distintas facetas de una biblioteca, y a cada una le correspondía una cierta exploración de las bibliotecas en general, y también un recuerdo de mi biblioteca personal. ¿Qué sucedió? Les decía que a lo largo de mi vida tuve muchas bibliotecas. No por elección, sino por circunstancias de la vida, he sido nómade. He vivido en más países de los que quiero acordarme, y en cada lugar tenía mi biblioteca. Cuando me iba, la dejaba o la mandaba a un amigo, a la casa de mi madre, en fin, las bibliotecas se iban acumulando. Y en un cierto momento, en 1999, mis chicos ya crecidos, decidimos con mi compañero buscar un lugar que fuese nuestro y que fuese definido por la biblioteca. Ahora bien, ustedes saben que a menos que uno tenga una casa inmensa, y aún así, cualquier persona normal no tiene lugar para una biblioteca que en aquel entonces sumaba ya unos 30.000 volúmenes. Buscamos en varios lugares, y tuvimos la fortuna de descubrir, al sur de la Loira, una zona de arquitectura romanesca que era muy barata. Empezamos a buscar casas, y nos ofrecían castillos, nos ofrecían molinos, nos ofrecían tantas cosas que yo le dije a la gente inmobiliaria, pero no tendrá un monasterio, porque a mí, en mi geografía imaginaria, lo que me gusta es el claustro. Yo quisiera tener un claustro. Entonces me dice, no, un monasterio no tenemos ahora, pero tenemos un presbiterio. Fuimos a ver ese lugar, y era hermoso. Yo me enamoré desde el momento de abrir el portal Ver el Jardín, ver la casa que era del siglo XII, pegada a una iglesia del siglo XI. Teníamos los vitrales en el jardín. Y, por sobre todo, un gran establo de piedra que se había derrumbado. Imaginé inmediatamente que en ese establo podíamos alojar la biblioteca, y fue así, nos llevó un año hacerla construir. Fue una cosa muy divertida, porque era un pueblo pequeñísimo, de 10 casas, y un castillo, y la dueña del castillo era una arquitecta. Entonces, nos ayudó a construirlo, y fue muy divertido, porque los obreros que encontró, que eran albañiles, que tenían la experiencia de reconstruir edificios medievales, llamaban a las piedras pequeñas, minúsculas, y a las piedras grandes, mayúsculas. Entonces, escuchábamos la construcción de la biblioteca, pasame una minúscula, pasame dos mayúsculas, perfecto para la biblioteca. Como linotipistas. Claro. ¿No? Como el sistema de linotipia. Totalmente, totalmente, como si la biblioteca fuese un impreso. Y esa biblioteca duró 15 años. Fueron años de enorme felicidad, pero yo pienso que la definición del paraíso es un lugar que perdemos. Y como todo paraíso lo perdimos, por diversas razones, y nos mudamos a Nueva York, donde yo empecé a enseñar en Princeton y Columbia, y seis meses después me viene el ofrecimiento de ocupar el puesto de director de la biblioteca nacional. Y pensé en una novela sería un argumento malísimo porque la casualidad de empezar donde, de terminar donde uno empezó el conocimiento de Borges, terminar el puesto de Borges, una cosa que un lector no se lo cree. Pero bueno, la vida es un mal escritor. cuando vos describís este ámbito en el presbiterio, ahí se impone muy fuertemente el tema de la nocturnidad, que da título al libro, porque a vos te gusta estar rodeado de oscuridad, excepto los triángulos, o sea, una vasta zona de la biblioteca que está en una zona que es indefinida, que no está a la vista. Durante el día, en cualquier biblioteca, la nuestra, cada uno de nosotros, durante el día el orden es evidente, entonces uno sabe, ha hecho orden temático, alfabético, esto se impone, pero a la noche, sobre todo, a mí me gustan las lámparas bajas, esas de cristal verde, y entonces hacen conos de luz, las del Buenos Aires, y la inspiración de la biblioteca nacional de Buenos Aires, fuera, mi mitología pertenece al colegio nacional de Buenos Aires, o el colegio, no hay que decir, todo el mundo sabe, decimos el colegio. La biblioteca del Congreso tenía esas lámparas también. Sí, pero menos importante que el colegio nacional de Buenos Aires. Perdón. Entonces, en ese espacio, uno con los libros que la luz de esas lámparas iluminan, crea un espacio mágico, un espacio donde el orden no lo impone uno, sino que nace del azar, de lo que uno ve, de lo que uno recuerda, de lo que uno imagina. Por eso, yo di este título a este libro, a la biblioteca de noche, y curiosamente, hablando de cómo las cosas sobreviven, hay un dicho latino muy famoso, Aben Suafata, Libeli, los libros pequeños tienen su destino. Bueno, las bibliotecas también. Antes de que la embalásemos, ahora está en un depósito en Canadá esperando su resurrección, que no sé cuándo se hará, el dramaturgo Robert Lepage, invitado por la Biblioteca Nacional del Quebec, hizo un espectáculo basado en este libro. Es un espectáculo increíble, no por el libro, sino por Robert Lepage, donde uno puede visitar diez de las bibliotecas más famosas del mundo a través de un sistema de realidad tridimensional, con esos cascos que le permiten a uno estar en su lugar, una especie de alucinación dentro de sus lugares, que son la biblioteca del Congreso de Washington, una biblioteca coreana, la magnífica biblioteca Vasconcellos de México, que a mí me parece una de las más bellas del mundo. Pero la entrada al espectáculo, Lepage reconstruyó mi biblioteca que ya había desaparecido. Fue una cosa tan emocionante ver surgir allí en ese espacio en Montreal, pero después en Moscú, en Nantes, en París, eso es una exposición que recorre el mundo, ver resurgir el fantasma de mi biblioteca. Fue muy emocionante. Pero quiero volver a la escritura de este libro. La construcción de mi biblioteca personal fue el punto de partida. Cada capítulo toma algún elemento de eso, pero lo que hace es explorar, por ejemplo, el mito de la biblioteca de Alejandría, las bibliotecas imaginarias como las de El monstruo de Frankenstein o El conde de Drácula. Las utópicas. Las utópicas. Las, bueno, las del bibliotecario más importante de la historia que es Abby Warburg, el gran lector coleccionista alemán de principios del siglo XX, cuya biblioteca estaba formada por los libros que él había elegido y que él los ponía en el orden en el que él los asociaba. Entonces, era una biblioteca elíptica construida en Hamburgo donde todos los días cambiaba el orden porque a él se le ocurría que este día a Spinoza lo asociaba con los hermanos Grimm. Al día siguiente cambiaba los hermanos Grimm y ponía Dante o Perdón, Alberto, tu biblioteca es alfabética. Mi biblioteca es alfabética y es temática y es por idioma. Es decir, cuando estaba, yo había dividido la biblioteca en grandes grupos lingüísticos. El idioma en el que el libro fue escrito originariamente. De manera que había una sección de literatura rusa, yo no leo ruso, entonces, las distintas traducciones de los autores rusos, poesía, teatro, novela, ensayo, pero esas categorías de francés, castellano, inglés y demás, con muchísimas excepciones. Las excepciones eran los libros de cocina, tenía unos mil libros de cocina, me encanta cocinar, es una de mis secciones favoritas de la biblioteca. Ciertos mitos que me interesan, el mito del judío errante, el mito de Don Juan, la biblioteca tenía una parte muy grande de libros de teología, a mí me fascina la teología, yo no soy creyente, pero es un género literario que usa la razón para tratar de desarrollar un argumento fantástico. Me encanta la teología, luego había, bueno, clásicos griegos y romanos estaban separados y demás, entonces, era una biblioteca que pretendía un orden, pero donde había muchísimas excepciones. volúmenes. Además, me llamó muchísimo la atención enterarme de que 30.000 volúmenes y no había catálogo. No, el catálogo estaba acá. Yo podía decir, bueno, después, ahora son casi 40.000 porque los libros se reproducen a la noche, uno se va a dormir con 10 libros y aparecen 15 al día siguiente, pero yo sabía exactamente dónde estaba cada libro en la biblioteca. Sigo, miren, cuando en la segunda destrucción del Templo de Jerusalén, los judíos siguieron haciendo el rito o los ritos como si el edificio siguiese existiendo, entonces, dando tal cantidad de pasos, haciendo estos gestos de cuando el edificio existía. Yo sigo haciendo lo mismo con mi biblioteca, yo puedo alzar la mano, cerrar los ojos y decir aquí estaba el volumen de Julio Verne que yo necesito y mi memoria que es un bibliotecario adecuado, no es un bibliotecario ideal, a veces generosamente me da algún texto que pido, pero también olvido muchos. Yo quisiera sacarte un rato de la biblioteca, un ratito, yo sé que no te gusta. No podés sacarme de la biblioteca, estoy siempre allí, físicamente en la biblioteca nacional y mentalmente en la mía. Pero también dedicas, hay un capítulo, una sección bastante, un caso muy gracioso que es lo que en Estados Unidos se llama Book Hoarders, el acumulador de libros que terminó enterrado. Y después los odiadores de libros que también en el capítulo La Biblioteca y el Poder das algunos casos bastante interesantes, voy a citar simplemente un par, Pinochet que saca de circulación... Pinochet prohibió el Quijote porque sentía que era una defensa de los derechos civiles, tenía razón, absolutamente razón. Muchas veces los censur... Y él tenía una biblioteca porque Pinochet tenía una biblioteca. Sí, Hitler también, la biblioteca de Hitler que tenía una buena parte de libros vegetarianos, en serio, está ahora albergada en la biblioteca del Congreso de Washington. Ah, mirá. No, es que nosotros no tenemos que pensar que los libros nos hacen seres mejores ni más inteligentes ni más empáticos. los libros. tienen esa posibilidad pero nosotros tenemos que tomar esa posibilidad porque conocemos demasiado las bibliotecas de los militares nazis, los militares argentinos, Calígula tenía una biblioteca importante. Sí. Entonces, no, los libros no son talismanes mágicos, nosotros los convertimos en talismanes mágicos encontrando en el libro elementos que nos ayudan a entender el mundo o hacer preguntas en el mundo, pero los libros son papel y tinta, nada más. también Tomás el caso de Evita y de Perón o sea, Perón dio una conferencia en la Academia Argentina de Letras puede ser el Día de la Raza eso no me acuerdo de haberlo contado Perón escribió un ensayo sobre el Quijote para uno de los aniversarios bueno, en fin, yo no diría que Perón es el ejemplo más importante del lector de Cervantes lo cito como una anécdota pero es interesante pero lo interesante del libro es como vos leés eso lo ponés también está Surbanipal en esa serie simbólicamente que es el libro vos venís a decir bueno, no es un talismán pero el libro ha servido para hacer que a los poderosos se elijan en benefactores por ejemplo o simplemente tomar mira como cualquier objeto que la cultura construye nosotros podemos darle a ese objeto un valor simbólico emblemático entonces como los libros se han asociado desde siempre con conocimiento con cultura con prestigio intelectual no hay político que no se saque la foto con una biblioteca atrás a lo mejor son solamente los lomos que se construyen para decorar una pared pero los romanos por ejemplo a las figuras de prestigio a un emperador no solamente le ponían una espada en la mano en las estatuas también había rollos porque querían que el poder del libro se asociase a la figura que estaban representando la conquista de América ocupa hay una narración acerca del devenir de las escrituras ya que no bibliotecas que no son escrituras tampoco pero de los registros y de los archivos amerindios ¿sí? sí desgraciadamente también eso nos lleva a la quema de bibliotecas durante la dictadura en los sinodonos que es una narración impresionante de bibliotecas la quema de libros es una tradición de todos los dictadores desde los primeros tiempos de la humanidad el dictador siente que el libro lo amenaza y de nuevo tiene razón tiene razón cualquier libro simplemente por si es lo que nosotros consideramos buena literatura donde uno pueda explorar el texto amenaza al dictador porque hace preguntas sobre nuestra humanidad esencial y lo acusa hay un cuento lindísimo de Calvino que se llama el general en la biblioteca si no lo leyeron se los recomiendo mucho donde un general en una guerra invade una ciudad entra en una biblioteca se pone a leer y ahí está atrapado siente a través de los libros que le hablan le cuestionan lo que está haciendo los libros siempre cuestionan ¿por qué no le contás un poco a la gente qué fue el proyecto Doomsday Book ¿el proyecto? de Doomsday Book de la BBC bueno pero es una anécdota no quiero que sintamos ese antagonismo supuesto entre tecnología electrónica y tecnología del impreso porque no existe son esos esos conflictos que creamos para tratar de elegir con más facilidad entonces cada tecnología y la tecnología electrónica está en esos casos cuando nace lo primero que hace es declarar la muerte de la tecnología anterior entonces la fotografía nace declara que la pintura ha muerto pero lo que realmente sucede es que la tecnología anterior no muere nunca sino que se alimenta de elementos que trae la nueva tecnología la nueva tecnología toma el vocabulario de la tecnología anterior por eso cuando Gutenberg inventa la imprenta los primeros libros son imitaciones de manuscritos ¿qué iba a imprimir? no podía inventar una forma nueva lo que está es el texto manuscrito entonces la primera imprenta copia esos manuscritos lo mismo con la tecnología electrónica me acuerdo me acuerdo que cuando aparecen las primeras computadoras finitas estaban encuadernadas en cuero tenían la posibilidad de dar vuelta a la página es decir imitaban al libro ahora antes de contarte la anécdota de Doomsday lo que yo me pregunto es ¿cuándo va esta nueva tecnología que ya no es nueva a encontrar su obra de arte? ¿cuándo van los artistas a encontrar en esta tecnología electrónica elementos para crear algo distinto como lo encontró la fotografía como lo encontró el cine como lo encontró el teatro como lo encontró la imprenta pero bueno Doomsday en la Inglaterra medieval ¿qué significa al día del juicio final? que significa al día del juicio final en la edad media se decretó que había que hacer un censo de todos los habitantes de Gran Bretaña y todos los lugares de Gran Bretaña para identificarlos en una suerte de mapa catálogo y ese proyecto se llamó el Doomsday Book el libro del juicio final ahora bien en los años 70 la British Library decidió digitalizarlo desgraciadamente la tecnología de aquel momento era una tecnología determinada que luego fue cambiando y cuando acabó el proyecto no había sistemas para leer lo que se había digitalizado porque la tecnología avanza tan rápidamente que lo que nosotros usamos a la mañana ya es anticuado a la tarde entonces demuestra hasta qué punto lo que es importante con esta tecnología lo sabemos en la biblioteca nacional es poder respaldar resguardar lo que hacemos hacer copias estar seguro de esto que existe en un espacio de fantasmas no se pierda por otro lado esa estadística había existido durante mil años durante un milenio bueno vamos a ver no trato de hacer el antagonismo pero bueno no pero vamos a ver es cierto que la tecnología electrónica es muy frágil en la época del disco duro se caía en el agua ya está todo perdido hoy se pierde mucho del material que se pone en el internet se puede recuperar pero hay un problema de conservación el libro que se supone es tan frágil la anécdota que contabas del papiro en el museo arqueológico de Nápoles tienen en entre dos planchas de vidrio los restos calcinados de un papiro en el cual se puede leer todavía el texto que había sido escrito calcinado por la lava del Vesuvio la lava del Vesuvio no pudo destruir ese texto que si hubiese habido computadoras en ese momento la lava del Vesuvio terminaba con eso y no íbamos a poder leerlo pero no quiero hacer estos antagonismos cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas obviamente que no íbamos a seguir andando a caballo o a pie sino que inventamos la bicicleta el coche y la avión a reacción pero no tiene la culpa el avión a reacción si lo usamos para andar en una ciudad tres cuadras consume demasiada energía es inconveniente para dar vuelta a la esquina no tenemos que elegir entre andar a pie la bicicleta el coche el avión de reacción tenemos que decir para qué lo queremos usar en qué ocasión lo queremos usar y allí nos va a servir yo quisiera concluir acá la parte de conversación sobre tu libro con una cita quisiera con un fragmentito que me encantaría leerles para sintetizar qué es una biblioteca para Mangel o una biblioteca personal está en el capítulo la biblioteca como mente la ordenación recordada sigue en mi mente un esquema el de la forma y división de la biblioteca del mismo modo que el astrólogo conecta formando esquemas narrativos los puntos de luz de las estrellas pero a su vez la biblioteca contiene la configuración de mi mente su astrólogo en la distancia el orden de los estantes deliberado y sin embargo azaroso la selección de materias la historia íntima de la supervivencia de cada libro esto es interesante cada libro sobrevive a una serie de avatares biográficos las huellas de ciertos momentos y ciertos lugares que permanecen entre las páginas todo apunta a un lector concreto un observador atento podría deducir quién soy de un manoseado ejemplar de la poesía de Blas de Otero del número de volúmenes de Robert Louis Stevenson de la amplitud de la sección dedicada a los relatos policíacos de lo reducido de la sección dedicada a la teoría literaria del hecho de que en mis estanterías hay mucho Platón y muy poco Aristóteles toda biblioteca es autobiográfica me parece una preciosa hay una escena lindísima en el Eugenio Oñeguin de Pushkin donde Tatiana la amante de Oñeguin va a la casa buscándolo no sabe que está en un duelo y entra en la biblioteca de Oñeguin y se dice voy a saber quién es mirando sus libros entonces saca libros ve anotaciones a través de esas claves identifica al hombre que ella cree que ama nosotros todos sabemos que esto es cierto que estamos retratados en nuestras estanterías que si alguien que no nos conoce entra en su casa y ve que tiene poesía del siglo de oro rayuela de cortázar novelas de corintellado se va a hacer una imagen de ese lector lectora complejo y va a saber algo que la relación personal con una persona no da porque ocultamos muchas cosas la biblioteca es un lugar de evidencia está todo allí dos cositas ya para ir redondeando porque le vamos a preguntar por la feria del libro de Bogotá porque no fue corintellado pero hubo fútbol cancha penales yo no tengo nada contra corintellado a mi mamá le encantaba leer las novelas de corintellado y apuig contanos la filbo sabemos que tuviste incenso di dos conferencias los lectores colombianos son de una cortesía y una cultura extraordinaria tuve una charla con Pablo de Santis que me parece que anduvo muy bien hablamos de literatura policial por supuesto y es una feria donde van miles de lectores y mucha gente joven esto por supuesto aquí también pero me parece que en la feria de Bogotá hay una cortesía distinta es más amable a mí lo que me llamó la atención de tus declaraciones contra el pabellón futbolero que bueno muchos digamos están muy repartidas las opiniones las compras de los lectores bogotanos eran o sea Borges Cortázar Aira Samantha Juevlin o sea no es que se dedicaron a comprar libros de River y de Boca y de es que no sé si había porque la librería al parecer era muy buena pero estaba lejos contanos un poquito compartí pero vamos a ver yo di como digo dos conferencias y una conversación con Pablo de Santis como resultado de una pregunta que me hicieron en la segunda conferencia opiné algo sobre la arquitectura la disposición la decoración del estándar argentino eso se convirtió como si yo hubiese hecho una declaración de guerra a Polonia es una opinión es una opinión mía cuando decimos que se vendieron muchísimos libros en la feria pero por supuesto los colombianos iban a comprar libros no se detenían porque un stand se disfrazaba de estadio de fútbol sabían que en algún lugar si ellos caminaban lo suficiente detrás de un muro de madera habría quizás unos libros y los encontraban eran como una búsqueda del tesoro no era lo ideal digamos estamos de acuerdo yo no sé lo que es lo ideal yo estoy contando mi experiencia hablaste de la biblioteca de tu biblioteca privada hablemos una palabra de la biblioteca nacional yo quisiera expresar que muchos te estamos muy agradecidos que en tu gestión se haya conseguido comprar la biblioteca de Bío y Cazares que es también la de Silvina recibir la donación de lectores generosos perfecto porque no tenemos ningún presupuesto no tenemos un mango partido por la mitad para comprar café entonces dependemos de la generosidad de los lectores esto es una declaración fuerte es importante ¿cuál? no tenemos pero ¿a quién en Argentina le puede sorprender que una institución cultural no tenga presupuesto? no, no, no bueno hay otros que sí tienen no todos carecen de presupuesto a ver ¿cuál tiene presupuesto? hay otras digamos se terminó el Cervantes muy bien y tienen presupuesto en Ciudad se logró terminar el San Martín con una pelea tremenda de obras estoy hablando de instituciones culturales importantes que necesitan un presupuesto para funcionar y para para derramarse en la sociedad qué afortunados en algún momento la hubo tal vez ahora lloran otra vez pero está bien volvamos a lo central que es que con tu gestión se se logró hacer que algunos privados compraran con descuento además porque hubo una blande de la familia la biblioteca personal ¿es cierto o no? claro de Bío y Silvina que es la de Silvina y la de Borges porque esa biblioteca 17.000 volúmenes no consiste solamente de los libros que ellos tenían en su casa sino que hay manuscritos de Borges de Bío y de Silvina de los correspondencia con todos los escritores del mundo la biblioteca de las hermanas Ocampo de cuando eran niñas entonces tenemos realmente para un investigador investigar cómo se educaba la clase alta argentina a principios del siglo XX tenemos proyectos de libros entre Bío y Borges que nunca se hicieron tenemos la edición de Philegan que le había comprado Borges a Bío y con en las páginas de guarda las traducciones que intentaron Borges y Bío y tenemos correspondencia entre Alejandra Pizanik y Silvina Ocampo con dibujitos con collage tenemos ediciones de los libros de ellos una edición de la invención de Morel primera edición cuando apareció enteramente corregida por Adolfo Bío y Casares y esas correcciones no fueron publicadas hay material para siglos de investigación bueno enhorabuena para todos gracias a vos vos hiciste el elogio de lo que llamas mi gestión no es mi gestión yo soy simplemente el administrador de la biblioteca nacional tenemos un equipo de más de 850 personas indispensables que hacen el trabajo yo lo único que hago es ayudarlos un poquito tratando de sacarles obstáculos del camino tratando de conseguirles algún presupuesto pero hay gente que desde hace 30 años a veces trabajan en la biblioteca con sueldos miserables haciendo un trabajo ejemplar que hace que la biblioteca sea un lugar que puede enorgullecernos en el mundo entero a la biblioteca que suelto etcétera